Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada elaborada conjuntamente entre Diario de León y Abanca, en la que vamos a abordar uno de los asuntos más importantes para la provincia de León. Hay que recordar, obviamente, que el sector agroalimentario y el sector, por supuesto, agrario y ganadero de la provincia de León es uno de los que sustenta una buena parte del producto interbruto, cerca del 12-30% del producto interbruto de la provincia de León depende de este sector y, por lo tanto, es absolutamente básico. Y dentro de este sector también, como no puede ser de este modo, es importantísima la PARA. Una PARA que ha sufrido modificaciones y de las que quiero que salgan todos aquellos que estén escuchando esta jornada a través de Diario de León.es, que salgan suficientemente informados como para que tengan, primero, una opinión formada y, segundo, resueltos algunos de los problemas que puedan haber surgido con esta nueva PAC, que recuerdo que generan unos ingresos superiores a los 100 millones de pesetas, perdón, de euros anuales en esta provincia. No sé por qué me vinieron las pesetas ahora que parecían pocos millones. Conmigo está Jesús Conbarro Pereira, que es director de Abanca Agro, que es a quien le voy a pedir que haga la primera presentación. Pero luego iré dando paso a los diferentes ponentes y les iré presentando uno a uno cuando sea su turno de intervención. Por lo tanto, le quiero dar la palabra a Jesús Conbarro Pereira, director de Abanca Agro, para que haga la apertura de esta jornada. Jesús, por favor. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Diario de León por facilitarnos el poder realizar conjuntamente esta jornada sobre la próxima reforma de la PAC. Una jornada que entendemos, como muy bien decía Joaquín, muy oportuna por el peso del sector primario en León y por la oportunidad del momento también, pues estamos inmersos en plena campaña de tramitación de la PAC de la campaña 2021. Esta jornada encaja perfectamente en la estrategia de especialización sectorial seguida por Abanca a través de la división de negocio Abanca Agro. Castilla-León es uno de los territorios prioritarios para Abanca en esta estrategia de especialización. Prueba de ello es la incorporación de la figura de un coordinador de negocio agro también en esta región y que nos acompaña como ponente. Es el compañero Alfonso García, un profesional con una dilatada experiencia y un conocimiento de primera mano en lo que respeta al mundo agro en Castilla y León, incluida por supuesto la gestión de ayudas PAC. A través de Abanca Agro gestionamos en esta región 3.400 clientes de toda la cadena de valor, productores, incluso transformadores y comercializadores, con vinculación a las distintas actividades agroalimentarias, actividades agrícolas, actividades ganaderas, actividades forestales y vitivinícolas. Destacar que de los 3.400 clientes aproximadamente el 50% son productores y por tanto beneficiarios de ayudas de la PAC, lo cual pues ya nos da un cierto expertise y experiencia en todo lo relativo a la gestión de las ayudas de la PAC. Abanca Agro mantiene en este territorio un volumen de negocio de 416 millones de euros. En 2020 formalizamos 1.042 nuevas operaciones de financiación con el sector por importe de 94 millones de euros, un 27,35 más que en 2019. Según datos del Banco de España, considerando el volumen de financiación que concedemos a las actividades agroalimentarias en relación con el volumen total de financiación concedida a otras actividades productivas, somos una entidad con una orientación, con una mayor orientación hacia las actividades agroalimentarias en cuanto a financiación de concesión de nueva financiación que la media del sector financiero. En los próximos años seguiremos apoyando al sector en la misma línea, tanto en la vertiente de la financiación como en otros productos y servicios financieros, así como a través de actuaciones especialmente orientadas a la sostenibilidad. Pero nuestra contribución al sector no quiere quedarse únicamente en la dimensión financiera. El sector agro no solo genera empleo y riqueza, sino que cumple otras funciones especiales, como fijar población en el medio rural, proteger nuestro patrimonio natural. Luego de ello y de la importancia que nosotros le damos al sector, pues indicar que a día de hoy estamos presentes en 42 municipios y en cinco localidades somos la única entidad financiera. Nuestro compromiso con el sector agrícola, ganadero y forestal y vitivinícola se traduce también en la generación de conocimiento para que sus profesionales puedan tomar las decisiones más adecuadas en la gestión de su actividad y de su patrimonio. Sin duda, esta jornada cumple perfectamente este objetivo y más aún si tenemos en cuenta que tendremos la ocasión de contar componentes que son un referente en todo lo relativo a la gestión de las ayudas PAC. En nombre de Abanca, quisiera aprovechar para agradecerles también su colaboración en esta jornada. Y ya para ir terminando, decir que en Abanca somos plenamente conscientes de la importancia de las ayudas PAC para el sector, por lo que ofrecemos a nuestros clientes el máximo apoyo en su gestión. Alfonso García comentará en su intervención propuestas concretas para esta campaña 2021. Destacar que en León provincia estamos entre las entidades de referencia para el sector por cuota de domiciliación, 16,02% en el ejercicio 2020 y creciendo en cuota desde 2015. El sector afronta importantes retos en los próximos años, algunos propios y otros conjuntos al conjunto de la economía. Entre estos últimos destaca el giro hacia la sostenibilidad en todas las industrias y sectores. La sostenibilidad va a ser también uno de los factores con más peso en la próxima reforma de la PAC, como veremos en las próximas ponencias. En Abanca tenemos muy clara la importancia de la sostenibilidad. De hecho, es ya una realidad presente que está transformando nuestra actividad como organización y como entidad financiera. En los últimos años nos hemos sumado a las principales iniciativas a nivel global, como los objetivos de desarrollo sostenible o los principios de banca responsable, entre otros. En el ámbito de la gestión hemos incorporado nuevas políticas para minimizar nuestro consumo de energía y otros recursos. Y en el ámbito estrictamente financiero, estamos lanzando servicios de inversión como alfa responsable y líneas de financiación bonificadas para inversiones con algún componente de sostenibilidad. Sabemos que la sostenibilidad está transformando también la actividad del sector agrario y ganadero, lo cual tendrá su reflejo en la próxima reforma de la PAC con nuevas exigencias en materia ambiental. Abanca quiere seguir siendo un socio de referencia del sector agro en León para afrontar esa nueva etapa. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir apoyando al sector en los próximos dos años que serán de transición y en la etapa que se abrirá en 2023 con la entrada en vigor de la próxima reforma. Especialmente vamos a pretender seguir siendo socio de referencia en el sector, en los grandes retos del sector en Castilla y León, como por ejemplo el regadío. Antes de cerrar mi intervención, si me permitís, quisiera compartir con vosotros que ha sido muy grato para mí tener la ocasión de abrir esta jornada. En mi caso, nuestro sector también forma parte de mi ADN, pues como hijo de ganaderos es una realidad que vivo de primera mano y con un plus de motivación. De hecho, cuando llega el periodo de tramitación, aún recuerdo cierta nostalgia, cuando allá por el año 2000 las entidades financieras empezamos a tramitar los expedientes de la PAC, por aquel entonces en papel, nada que ver con las herramientas que tenemos a día de hoy y que desde luego nos facilitan un montón la tramitación. Termino ya dando las gracias a todas las personas y organizaciones implicadas en la celebración de esta jornada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Jesús con barro. Lo cierto es que tal y como ha dicho Jesús, hemos conseguido reunir aquí a cuatro personas que representan cuatro modelos y cuatro sistemas que tienen muchísimo que decir y que aportar en un debate como este. Tenemos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tenemos a la Junta de Castilla y León también con su responsabilidad, tenemos los regantes representados y tenemos también al final la banca en el sector agrónico, que puede hacer un completo resumen de todo lo que tratamos de resolver, sobre todo en dudas. Quiero presentarles uno a uno a los cuatro ponentes que van a intervenir. Primero intervendrá Susana Humanes, que es vocal asesor de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio, que sustituye a Ignacio Atarse, que al final no ha podido acudir a esta jornada. Está Juan Pedro Medina Regollo, que es director general de la PAC en Castilla y León. Está Jorge Fernando Álvarez Gago, que es presidente de la Comunidad de Gantes de los Mayoros. Y por último está Alfonso García Marcos, que es coordinador de la banca en Castilla y León y Asturias. A los cuatro les voy a pedir una primera intervención y luego abriremos un debate en el que quiero que participen todos, que a ser posible se quiten la palabra de manera educada, pero que por lo menos en ese debate enriquecamos suficientemente la jornada. Susana Humárez, por favor, tiene la palabra. Pues buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación para participar en estas jornadas. Y por supuesto disculpar que no haya podido asistir Ignacio Atarse, el subdirector, como le habría gustado, pero por incompatibilidad de agenda no ha podido estar. Vamos a tratar de que se note lo menos posible en su ausencia y hacerlo lo mejor posible. Yo también tengo una dilatada experiencia en la PAC y bueno, conozco a Pedro también de hace muchos años y creo que lo vamos a hacer bien. Voy a compartir una presentación que he preparado. En primer lugar, a ver, compartir, un segundo. Por favor, ¿me podéis confirmar que se ve bien la presentación? Perfectamente. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues en esta jornada vamos a tratar de comentar los aspectos más relevantes de esta reforma de la PAC y cómo va a ser la PAC del futuro durante los próximos años. Estos son los principales contenidos que voy a desarrollar en mi presentación. daremos un repaso, como decía, a las novedades de la futura PAC. También vamos a comentar cuál es la situación de la negociación, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional. Es importante comentar desde el principio que actualmente, debido a que aún no tenemos unos parámetros fijos, digamos, no tenemos un reglamento y unas normas ya fijas para el próximo periodo, pues eso hace que tengamos un cierto grado de incertidumbre y que aunque podemos ir avanzando en lo que es el diseño de nuestro plan estratégico y en la toma de decisiones que España tiene que abordar para aplicar la PAC en nuestro país, pues nos movemos en un cierto grado de incertidumbre y hasta que no tengamos unos parámetros fijos, sobre todo a nivel de la Unión Europea, pues no podemos seguir avanzando como nos gustaría. Bueno, las características principales de la futura PAC, sobre todo, pues hay tres características novedosas. En primer lugar, pues tiene que ver con el enfoque de la nueva PAC y el método de trabajo. Hasta ahora teníamos un método de trabajo más basado en el cumplimiento de las reglas, las normas y en el futuro se plantea fijarnos un poco más en la obtención de unos resultados finales. Para ello nos vamos a plantear unos objetivos al comienzo del periodo y vamos a ir evaluando la consecución de esas metas y objetivos hasta llegar al final del periodo. En este nuevo enfoque es muy importante la flexibilidad que se da al Estado miembro para que sea capaz de decidir, tener mucho más margen de maniobra y de decisión a la hora de diseñar el tipo de instrumentos y el tipo de medidas que quiere aplicar para que sirvan a las necesidades que ha identificado y que es necesario cubrir en su país. Por supuesto, el medioambiente y la acción por el clima son una prioridad y la PAC del futuro requiere una mayor ambición en este sentido y esto es algo común a todas las políticas de la Unión Europea. Y la tercera característica es una mejor orientación de las ayudas hacia cierto tipo de explotaciones que están más necesitadas de ese apoyo como pueden ser pequeñas y medianas explotaciones familiares. Para alcanzar estos objetivos, contamos con una serie de herramientas, con unos elementos como por ejemplo, gracias a un presupuesto sólido para la PAC que a continuación veremos con más detalle, es lo que nos va a permitir lograr esos objetivos y avanzar en esa dirección que nos hemos marcado. El nuevo método de trabajo se basa en lo que denominamos, denominaremos de ahora en adelante, el nuevo modelo de aplicación. Como he comentado, consiste en establecer unas metas y ir evaluando la consecución de cómo se logra a través de la PAC esos resultados y esas metas. También algo muy importante, un instrumento muy importante, sobre todo para avanzar en esa mayor ambición ambiental y climática, es lo que se denomina la arquitectura verde. Son una serie de instrumentos dentro de la PAC que tienen que ver con ese rendimiento ambiental y por ejemplo, lo más novedoso son los ecoesquemas, son unos sistemas, unas líneas de ayuda voluntarias para el agricultor que le recompensarán o le incentivarán a que adopte unas prácticas medioambientalmente más sostenibles. Y también forma parte de estos requisitos ambientales la incorporación de los objetivos, de las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad, que forman parte del Pacto Verde Europeo, que es una de las líneas de trabajo prioritarias de la nueva Comisión Europea. Y luego, en el ámbito de la reorientación de las ayudas, pues contamos con la figura del agricultor genuino y también con la posibilidad de establecer un límite máximo para las ayudas, establecer también unos criterios de reducción a partir de un determinado nivel de ayudas y también la concesión de un pago redistributivo y el apoyo a los jóvenes. Estos son los principales instrumentos para alcanzar nuestros objetivos. Hablaba antes del presupuesto y aquí tenemos las cifras del presupuesto del próximo periodo. De la PAC, que en términos generales y a precios corrientes, pues son unas cifras que son bastante similares a las del periodo anterior. Y, sobre todo, lo más destacable es que son muy superiores a la propuesta que hizo la Comisión en 2018, que suponía recortes importantes en pagos directos y, fundamentalmente, en desarrollo rural. Y, finalmente, como resultado de la negociación, pues se ha conseguido al menos mantener las cifras en un contexto que, además, era muy complejo porque estaba como trasfondo el Brexit, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, por supuesto, también la pandemia del COVID que ha hecho que, pues bueno, también sean necesarios esfuerzos financieros de la Unión Europea en otros ámbitos en que son muy necesarios. Y, bueno, por ello consideramos que el resultado ha sido muy positivo. La utilización de este presupuesto va a tener unos condicionantes, ya que, bueno, pues ahí se enumeran una serie de medidas y de, bueno, que requieren que una determinada parte del presupuesto se dedique a esas medidas, que tienen que ver, lógicamente, con las prioridades que nos hemos marcado. Las cifras aparecen entre corchetes porque, ahora mismo, pues, está, por un lado, la propuesta de la Comisión Europea, por otro lado está, bueno, pues el acuerdo al que ha llegado el Consejo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea y, por otra parte, pues está el acuerdo también que ha alcanzado en el Pleno del Parlamento Europeo. Entonces, hay algunas posiciones divergentes y, por eso, pues ahora mismo nos movemos en horquillas y, bueno, pues no hay unas cifras que aún no son definitivas. El nuevo modelo de aplicación, del que también hablaba antes, bueno, pues consiste, el método de trabajo, pues está aquí representado en un diagrama. La Unión Europea va a establecer unas normas básicas y, como parte de esas normas básicas, están una serie de objetivos estratégicos que, pues se dividen en bloques que tienen que ver, por ejemplo, la primera parte es un bloque más económico, también hay el bloque ambiental, por supuesto, y luego un bloque más social, rural, que también tiene en cuenta las, bueno, pues las demandas del consumidor y hay un objetivo transversal que, bueno, pretende la modernización de todo el sector, pues a través de la innovación, de la digitalización y del conocimiento. Sobre, a partir de estas normas básicas, cada país va a elaborar un plan estratégico donde va a establecer las medidas que va a poner en marcha, las definiciones, los, digamos, un poco, pues el marco en el que se van a conceder esas ayudas y los resultados que quiere alcanzar y va a haber un proceso continuo de evaluación y seguimiento para que, bueno, pues si no se alcanzan o el nivel de resultados no es el deseado, pues se puedan, en su caso, hacer alguna modificación o tomar las medidas que sean necesarias para reconducir el plan hacia los resultados esperados. En este diagrama que está al fondo de la presentación, pues ahí están las fases de este método de trabajo. Ya hemos realizado la descripción y la evaluación de la situación de partida y la evaluación y priorización de necesidades y actualmente nos encontramos en fase de diseño de las intervenciones. Bueno, en cuanto a la arquitectura verde de la nueva PAC, pues voy a describir un poquito y comentar cada uno de sus elementos. En primer lugar, pues está lo que llamamos la condicionalidad reforzada. Se llama así, bueno, porque pone el listón un poquito más alto de cómo era la condicionalidad hasta ahora y es que integra las medidas que actualmente son las medidas de greening o medidas en favor del medioambiente y clima están ahora mismo, bueno, estarán en el futuro integradas en la condicionalidad y formarán parte de lo que llamamos la línea de base, es decir, los requisitos que son obligatorios. A partir de ahí, pues hay una serie de requisitos que ya son voluntarios para el agricultor, como puede ser en el primer pilar los ecoesquemas, que es una ayuda nueva y que se dará un incentivo y una compensación a quienes decidan ir más allá de lo que es obligatorio. También continúan las medidas agroambientales y climáticas en el desarrollo rural, como veníamos funcionando hasta ahora, en las cuales las comunidades autónomas son fundamentalmente quienes diseñan y adaptan a sus necesidades este tipo de medidas. Otro elemento de la arquitectura verde es el principio de no retroceso que está recogido en el reglamento, en el artículo 92, y es la obligación de que los Estados miembros no vayan hacia atrás en los logros ambientales y en la dedicación que ya venían teniendo en los periodos anteriores de la PAC hacia el medioambiente y el clima. Y luego otro elemento para contribuir a esta arquitectura verde son las reservas de presupuesto. Como veíamos en la diapositiva acerca del presupuesto, va a haber unos requisitos de destinar un determinado presupuesto de cada sobre nacional o de cada sobre de las ayudas directas hacia fines ambientales. En este caso, en el marco del FEADER, la horquilla que manejamos es entre el 30 y el 35, en los ecoesquemas entre el 20 o el 30, y también los programas operativos tienen que destinar una parte entre el 10 y el 15 a fines ambientales. En medio de la negociación de la reforma de la PAC, pues ha irrumpido, como decía antes, el Pacto Verde Europeo, que en el ámbito agrario se ha concretado más en dos estrategias, la de la granja a la mesa, fundamentalmente, y también la estrategia de biodiversidad. Estas estrategias fijan unos objetivos a nivel de la Unión Europea, que son unos objetivos políticos de carácter aspiracional no vinculantes, porque no están plasmados, o al menos de momento, en un reglamento o en un acto normativo de la Unión Europea, y establecen una serie, como digo, de objetivos, fundamentalmente, en el ámbito de la reducción de inputs, como los pesticidas, los antibióticos, los fertilizantes, y también de dedicación de la superficie a, por ejemplo, agricultura ecológica o a elementos de biodiversidad. Y también establece un objetivo de cobertura de Internet de banda ancha en las zonas rurales. Para estos objetivos, para alcanzarlos, la Comisión plantea que en los planes estratégicos se fijen unos valores nacionales que determinen la contribución de cada Estado miembro al objetivo global de la Unión Europea. Y los Estados miembros pueden contribuir bien a partir de las medidas de la PAC o a partir de otros programas nacionales que también contribuyan a estos objetivos. La Unión Europea ha publicado unas recomendaciones dirigidas a todos los Estados miembros no solamente en este ámbito, en el ámbito de estos seis objetivos, sino en general, pues, bueno, ha publicado unas recomendaciones para, bueno, un poco orientar a los Estados miembros también y, bueno, pues, acerca de qué es lo que la Comisión espera que los Estados miembros pues reflejen y qué necesidades aborden en sus planes estratégicos y, bueno, pues en nuestro caso, en el caso de España, pues estas recomendaciones van en la línea con el diagnóstico y la evaluación de la situación actual que ya habíamos realizado. En cuanto a la mejor orientación de las ayudas, bueno, pues también contamos con una serie de instrumentos dentro de la PAC para conseguir esta finalidad. por ejemplo, el agricultor genuino que es, bueno, pues será el receptor de la ayuda a la renta y que en España se está trabajando en la definición de esta figura a partir del ratio de ingresos agrarios del total de los ingresos. También, bueno, pues contamos con el CAPI o la limitación de la ayuda a partir de un determinado umbral, en este caso 100.000 euros, la posibilidad de hacer una reducción progresiva a partir de 60.000 euros y destinar los fondos que se hayan recaudado de esta manera al pago redistributivo que podría complementarse también si fuese necesario y este pago pues iría orientado a, bueno, a las explotaciones pequeñas y medianas que, bueno, pues están más necesitadas de apoyo puesto que las más grandes pueden aprovechar las economías de escala. En cuanto a la situación de la negociación a nivel de la Unión Europea, bueno, pues estamos en la fase que conocemos como trílogos en los cuales pues intervienen los dos colegisladores, el Consejo y el Parlamento Europeo y la comisión que interviene un poco como facilitador. Los trílogos iniciaron en noviembre y la presidencia portuguesa tiene previsto que en mayo se llegue a un acuerdo interinstitucional entre todas las instituciones. Las principales divergencias ahora mismo pues, bueno, tienen que ver con el marco de evaluación del rendimiento en cuanto a la periodicidad de esta evaluación, cada cuántos años se haría este ejercicio de evaluación y también los indicadores de resultados que se tendrían en cuenta. También los requisitos de la condicionalidad reforzada, hay algún punto de discrepancia entre el Parlamento y el Consejo, la reserva de presupuesto y la flexibilidad de los ecosquemas y también en cuanto al cómputo del porcentaje ambiental que tiene que tener el FEADER, que aquí ya está entre el 30 y el 35%, pero cómo cada una de las medidas contribuyen a ese porcentaje y un elemento que ha propuesto el Parlamento Europeo que tiene que ver con una condicionalidad sociolaboral. Y, bueno, pues esa es un poco la situación que tenemos ahora en la negociación en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. Bueno, pues como ya he comentado, nos encontramos en la fase de diseño de las intervenciones. se han creado unos grupos de trabajo de alto nivel en los que participa tanto el Ministerio como las comunidades autónomas. Hay sobre distintos temas, por ejemplo, hay uno sobre el primer pilar, otro sobre desarrollo rural y otro sobre la estructura de gobernanza que es, bueno, pues tiene que ver sobre todo con este nuevo modelo de aplicación y con la rendición de cuentas también, digamos, a la Comisión Europea de los resultados que estamos alcanzando. Un actor muy importante es el MITER también, el Ministerio de Transición Ecológica que tiene que realizar la evaluación ambiental del plan estratégico. También, por supuesto, se hacen debates de orientación política a nivel ministro y consejeros. De momento, pues se han realizado dos y van marcando un poco el trabajo luego más que se desarrolla a un nivel más técnico. También existen varios canales para la participación pública de todos los agentes que están implicados en el diseño y en la elaboración del plan y el cronograma de los futuros trabajos. Pues, bueno, nuestra previsión, ahí la tenemos, es sobre todo a finales de este año presentar un proyecto de plan estratégico a la Comisión para que lo evalúe y lo apruebe a ser posible en el primer semestre de 2022 y durante todo este año estaremos preparando la legislación tanto nacional como autonómica para hacer posible que el 1 de enero de 2023 esta nueva PAC entre en aplicación. Y, bueno, pues por mi parte esto es todo. Voy a volver a la pantalla normal. Muy bien, Susana, pues muchísimas gracias. Es una completísima presentación y ahora quería darle la palabra a Juan Pedro Medina Rebollo, director general de la PAC en Castilla y León. Juan Pedro, por favor. Bueno, buenos días. No sé si me veis en pantalla completa. Perfectamente. Te oícos y te vemos perfectamente. Bueno, buenos días. Gracias a Banca y a Diario de León por invitarnos a la Junta de Acción en poder para esta jornada de gran actualidad. Tengo que dar las gracias a que Susana ya ha explicado un poco todo lo que es el nuevo modelo. Realmente, como profesional, no como gestor de PAC que llevo muchos años, muchos, casi 30, pero como profesional creo, sinceramente, que el nuevo planteamiento de la comisión es un gran reto. El hecho de que se note más flexibilidad a los Estados miembros a la hora de programar sus intervenciones es un reto de diseño, de un proyecto de diseño para un país o para una comunidad de la Comisión. Pero bien es cierto que esa flexibilidad también está muy condicionada por una estrategia política, en mi opinión, que viene impuesta desde hace tiempo. esto es un camino. Susana ha utilizado la expresión de no retroceso. Yo algunas veces digo que la comisión es como un rodillo, viene marcando una idea desde hace tiempo de esa PAC no tan agraria y más ambiental y, por lo tanto, nos condiciona, en mi opinión, aunque tenemos la posibilidad de diseñar las intervenciones, pero ese enfoque excesivamente ambiental desde impuesto desde las instituciones comunitarias nos condiciona mucho. Susana ha hablado de arquitectura. Cuando hablamos de PAC en las segundas letras podíamos hablar de agricultura en los orígenes, de política ambiental a la que vamos, y ahora hablamos de arquitectura. Yo ya no sé dónde estamos casi. Estamos en como una política agraria o en qué tipo de política queremos llegar. Pero, en definitiva, es una PAC con un marcado carácter ambiental. De hecho, Susana, en alguna de las transparencias de la economía se nos exige a la PAC un mayor esfuerzo presupuestario para hacer frente a los nuevos retos y yo creo que se olvida que la agricultura no solamente es un problema para el medio ambiente, no es un problema se demoniza la agricultura como problema en las emisiones de gases de insectos verdaderos, pero probablemente el sector agrario y ganadero es el único de los sectores económicos que tiene la doble condición. Evidentemente, hay emisiones reducidas, pero evidentemente también es subidero. Pero parece que pesa más en la opinión pública, en los medios, ese carácter de que contamina y yo tengo que decir que todo lo contrario. Por lo tanto, insisto en el gran reto del nuevo diseño en el que estamos inmersos, llevamos tiempo trabajando. Estas otras cuestiones también que yo tengo que criticar. Susana ha utilizado la incertidumbre y es verdad, llevamos hablando de esta PAC desde el año 17, de finales del 17, cuando se presentó la comunicación filosófica del futuro. Y esto, del 17 al 21, cuatro años, hablando de si el genuino, si va a haber derechos, no va a haber derechos, si va a haber qué es eso de los ecosquemas, que todavía no lo sabemos, y el agricultor, el profesional agrario, pues esto le genera mucha incertidumbre. Cuatro años, dos años más, 21 y 22 de transición y todavía no tenemos claro qué va a pasar a partir del 23. Eso es inmediato ya y en el sector agrario y en cualquier proyecto hay que planificar, planificar a futuro, no a día a día. Y de ahí mi crítica de estos procesos de negociación tan largos. Es más largo la negociación que lo que luego va a estar en práctica. Decía Susana, es un nuevo enfoque, nos van a pedir resultados. Parece mentira que con 60 años de historia de la PAC nunca se haya hecho análisis de resultados. Pues es así. Ahora nos van a pedir que digamos hasta dónde quieres llegar y vamos a evaluar tus resultados. Pero, sin duda, es mucho tiempo de negociación y mucho tiempo de incertidumbre para el sector. Siempre se han criticado los continuos cambios, ¿no? en la PAC. Si una reforma normalmente tiene que tener una duración de siete años, no que ninguna ha cumplido el periodo completo. A mitad del camino una media reforma, un chequeo médico o llámese como se quiera. Y eso es un problema en el futuro. Esperemos que con este cambio esto sea más dudadero, que hagamos bien los análisis que estamos haciendo con mucha documentación y podamos hacer un proyecto de futuro de la PAC. Insisto que es una PAC marcada por un gran componente verde. Por lo tanto, se ha visto influenciada con la nueva comisión y la nueva presidenta, la alemana, Úrsula, y la presentación de ese documento Pacto Verde Europeo, un documento muy ambicioso de que Europa sea climáticamente neutra en 2050, un documento que es el principal y al cual se añaden estrategias ya de sectores. En el caso concreto de la agricultura, la presentación de dos estrategias el año pasado directas, la de la granja a la mesa y la de biodiversidad. En plena pandemia, hay muchas cuestiones aquí que podían ser contradictorias, se presentan dos estrategias por el impulsor que es el vicepresidente Timmermans, que está muy caldeado y que en definitiva vienen a proponer un cambio de modelo de producción, un modelo más sostenible, otra palabra que nos acostumbramos, pero claro, en la hora de sostenible parece que eso no es ambiental. La sociedad no existe si no hay sostenibilidad económica. Lo digo aquí y lo mantendré continuamente. Si no hay sostenibilidad económica no habrá sostenibilidad ambiental ni social en el medio rural. Pero lo que queda en la mente es lo verde, plantean esas estrategias que son documentos filosóficos a largo plazo, a 2030, con objetivos a ese plazo, pero sin análisis de impacto. Yo creo que no se han medido las consecuencias. Cuando tú oyes hablar a los expertos europeos, bueno, estas son propuestas y tenemos la posibilidad de corregir a lo largo del tiempo nuestras propuestas. Yo creo y creo que no me confunda que difícilmente la comisión da para atrás. El no retroceso no tiene muy marcado y sinceramente creo que no se están midiendo las posibles consecuencias que puede tener esas propuestas de reducción de fertilizantes, de fitosanitarios y qué puede suceder en cuanto a la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria en Europa. Podemos ser más verdes, pero el principal objetivo de la PAC en sus orígenes no se debe perder y el principal objetivo es garantizar la alimentación a la población europea e incluso mundial. a los objetivos objetivos en cuanto a la pandemia eso no se puede perder y yo creo que con estas propuestas se va focalizando dirigiendo las ayudas hacia modelos menos productivos no voy a decir la agricultura de sofá pero casi penalizando a las exportaciones más profesionales y más innovadoras. Escribí eso lo que estoy diciendo pero en términos de ayuda así es. Evidentemente los agricultores y los agricultores de León y ahí veo a Jorge u otros pues con independencia de las ayudas ellos van a seguir a lo que es lo suyo a producir más y mejor con menos agua y con menos porque eso afecta al bolsillo parece mentira que yo me tengo algunas veces asombrado el agricultor es el principal normalmente alguna vez se utilicen más abono u otros productos pero hoy día creo personalmente que hay una revolución importante prueba de ello son los nuevos regadíos de León y otros ejemplos que podría poner de tecnología y los agricultores hoy en día que es importante lo que estoy diciendo de cara al futuro la imagen es totalmente diferente utilizan maquinaria de última tecnología y utilizan pues ya la azada a la cual algunos los quieren volver a llevar se ha abandonado hablando de la azada del regadío hoy día se ría desde el teléfono no con la azada y todo esto es lo que hay que potenciar un cambio de imagen y primar a los más innovadores el modelo de ayudas pues es verdad que el modelo lo vamos a hacer los estados miembros las comunidades autónomas el país pero nos encasilla la comisión a unos mínimos que tengo que decir que son absolutamente continuistas todas intervenciones son las mismas de hace 15 años ayuda básica me da igual que sea con derechos o sin derechos existe de hace muchos años ayudas asociadas pues hombre desde el año 2000 antes que son importantes para mí las más importantes ayudas a los pequeños agricultores en el año 2000 hubo ya un intento y seguimos el CAPU puedo decir lo mismo no es nada nuevo desde hace más de 20 años y lo único nuevo que nos incluye que es para cambiar el lenguaje es esa palabra de ecoesquemas que no sabemos lo que es y que es una trampa pues de ecoesquemas no es lo mismo que el pago verde no el pago verde el greening que fue lo que acuñó Ciolos de la reforma actual era un pago por hacer distintas prácticas pero que cobraban todos los agricultores y en proporción al pago básico el greening era más alto en regadío que en secano ¿vale? y eran bueno por rotación diversificación de cultivos dejar zonas sin producción e insisto en cobrar todos ahora el ecoesquema no es así el ecoesquema es tenemos que tener imaginación para decir qué prácticas van a poner en vivo los agricultores y voluntariamente el que se acoja va a recibir una contraprestación pero de entrada es muy probable que esa contraprestación vaya a un modelo idéntico por tipo de tierra un poco en la línea del concepto de tarifa plana de pago idéntico por hectárea que ya está impuesto en toda Europa y no en España ¿vale? es un concepto distinto y al final es un concepto de por hacer más más o alguna práctica de carácter ambiental vas a tener una contraprestación que en la mayor parte de los casos va a ser lo que te cuesta hacer esa práctica o sea no tiene nada añadido te pago por lo que te cuesta o por lo que dejas de producir de bueno el ecoesquema insisto es una auténtica trampa en mi opinión una auténtica trampa o una forma de continuar en el camino iniciado en esa agricultura más ambiental evidentemente la condensión reforzada va a incorporarse parte del greening y por ejemplo para poner ejemplos que luego entraremos en el debate en lugar de diversificación de cultivos se va a obligar a rotar cultivos y ya veremos hasta donde llega esa obligación si hay que rotar todas las parcelas todos los años y ¿qué pasa con el maíz? el mar de maíz de león eso no está definido lo tendremos que definir ¿vale? pero quiero entrar en cosas concretas igual que tenemos que entrar en definir agricultor genuino que antes era activo y que tenemos que decir los estados miembros esa definición en que se concreta probablemente lo que está barajando ahora en España es una relación entre ingresos agrarios e ingresos totales en torno al 25% esos serían los genuinos pero claro después nos acordamos de los pequeños o de los excluidos con lo cual pues no sé sinceramente en qué cargará todo al final un momento aunque Susana no lo ha hablado mucho sí que tengo que hacer una referencia al desarrollo rural porque para mí el desarrollo rural es lo que va más dirigido a los profesionales también el desarrollo rural en las que se incorporan las inversiones de regalíos Susana ha hablado del presupuesto y ha hablado de los fondos de nueva generación los que se han incorporado por el COVID a la agricultura no se la ha tenido en cuenta a nivel europeo escasamente el 1% de todos los fondos escasamente y el realío me parece a mí que es una de las grandes intervenciones de política agraria el problema del realío donde vamos a chocar es también con el verde de qué va a servir que haya dinero si nos van a limitar el que pueda haber nuevos regalíos o que pueda haber nuevas regulaciones por el componente verde y a nivel nacional y lo vamos a ver y es un grave error es un grave error porque el regalío está demostrado que no solo se produce más sino que también dinamiza el objetivo social de nuestros pueblos y perdona si me he extendido demasiado y para entrar en el debate vamos a vamos a no está bien vamos a dar la palabra a Jorge Álvarez el presidente de la comunidad de los falluros Jorge por favor hola buenos días muchas gracias a Joaquín director del diario de León a los ponentes de Abanca y a Susana y a Juan Pedro Medina que la verdad es que oír hablar a Juan Pedro Medina es todo es todo un placer porque estoy de acuerdo en la mayoría de la exposición que ha hecho y de los temas importantes que hay en el tema de la agricultura y de la ganadería en todo lo que es Castilla y León y en bueno realmente en toda España voy a hacer una pequeña exposición de lo que ha sido la paz y de lo que considero yo que puede ser la paz o que debería de ser en la reforma 2023-2027 quiero comentar que en el año 1993 el gobierno empezó a dar las ayudas a los agricultores y ganaderos para compensar la pérdida de renta por los bajos precios de los productos si no hubiera sido así y por eso muchos agricultores habrían desaparecido y el éxodo del campo habría sido mayor de lo que ha sido realmente de payuelos hemos sufrido un largo calvario de más de 30 años en el tiempo de incumplimientos de plazos para transformar el secano improductivo y luminoso por un regadío modernizado productivo y económicamente rentable e ilusionante digo ilusionante con incorporación de jóvenes jóvenes al campo en una zona deprimida y con ganas de generar riqueza y producir alimentos de primera necesidad hoy día que se está hablando tanto de que se necesitan alimentos que cada vez van más población y se van a necesitar muchos productos para alimentar a la sociedad y con esto también quiero decir desde mi punto de vista que la nueva paz debería de ser práctica y sencilla espero que la reforma de la paz 2023-2027 se siga ayudando a la agricultura y ganadería y vaya el proyecto que vaya enfocado a los agricultores profesionales y a la producción ¿quién respeta más el medio ambiente que los agricultores? ¿quién genera masa verde para captar el CO2 de la atmósfera? eso había que tenerlo en cuenta y sobre todo mi punto de vista y en consecuente a lo que ha estado comentando Juan Pedro debía de ser la paz debía de ser muy sencilla los agricultores no queremos mucho tipo de problemas queremos que nos dejen producir que nos digan lo que tenemos que producir y sí hay que cumplir unas normas ecológicas y de medio ambiente por supuesto pero no complicarnos la vida y lo más importante para nosotros es producir para tener una buena red y también me gustaría puesto que tenemos unos ponentes estupendos tanto a Susana como a Juan Pedro me gustaría saber bien qué son los opesgemas cómo quedaría la rotación de cultivos y si para eso se consideran igual las hectáreas de secano que las de regadío también querría saber cómo van a quedar estas hectáreas transformando actualmente y cómo va a afectar el cambio del secano al regadío puesto que aquí en Payuelos va a ser un cambio brutal estamos transformando 38.000 hectáreas y será una de las comunidades de regantes más grandes de toda España ya lo dijo el ministro ha apostado por esto y estamos aquí al pie del cañón creo que sería interesante que los agricultores jóvenes que se incorporan al medio rural tenían que estar bien preparados ¿qué quiero decir con esto? yo hace tiempo hice un viaje a Alemania porque queríamos poner una planta de biogás para producir con el metano y allí yo veía que los jóvenes hacían prácticas físicas en las explotaciones un señor que quería ser ganadero de vacuno no podía ir a trabajar en la explotación suya o de su padre primero tenía que hacer unas prácticas y en otro sitio y cuando ya fuera a su explotación pues estar más preparado por así decir y hacía unas prácticas tanto en los sitios donde tenían que hacer prácticas o sea no físicas sino no sé cómo explicarlo bueno físicas y también en las oficinas o todo eso entonces eso desde mi punto de vista sería interesante dicho esto ya no esto que he preguntado me gustaría que lo desarrollaran tanto Susana como Juan Pedro quería comentar también basta que este foro le ha preparado la banca quiero decir que esta comunidad de regantes está trabajando con la banca como está trabajando con otras entidades puede ser unicaja puede ser la caja rural sí quiero decir que desde esta comunidad de regantes nos gusta o tenemos mejor feeling con las entidades bancarias que creen en el medio rural que dan su apoyo y por eso pues estamos aquí en una salida de tanto con la banca como con otras entidades estamos abiertos a cualquier entidad bancaria que venga y quiera colaborar como no puede ser de otra manera nosotros no tenemos ninguna prioridad por ninguna entidad bancaria simplemente hay que colaborar o sea tiene que ser tiene que funcionar porque es el medio para para ayudar a los agricultores y dar financiación porque con esta transformación tal que tenemos pues se necesita económicamente que haya ayudas y tal pero que nosotros estamos abiertos a cualquier entidad bancaria y si estamos trabajando por esto pues consideramos que son entidades que apuestan como ha comentado Jesús en su primera intervención y luego hablar Alfonso apuestan por el medio rural por la agricultura y por por los agricultores jóvenes sobre todo y las incorporaciones y ya pues no tengo más que decir de momento ya paso la palabra a Alfonso Muy bien Jorge muchísimas gracias el último turno de palabra le corresponde a Alfonso García coordinador de Abarca Castilla León y Asturias Alfonso tienes la palabra Alfonso no te escuchamos creo que tienes el micrófono apagado Buenos días a todos y a todas ¿me oís bien ahora? Hola perfecto Vale también quería agradecer al diario de León que haya contado con nosotros para participar en este foro sobre un tema tan importante para el sector agro de mucha actualidad como bien decía Juan Pedro y sobre todo para tratar de aportar algo de certidumbre a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León ¿perdón me oís? Sí, sí perfectamente Que durante meses pues llevan escuchando noticias sobre cómo quedará la nueva reforma de la PAC su nuevo presupuesto su nueva estructura el cumplimiento agroambiental y ecológico cada vez más importante y vinculante como bien decían los otros ponentes en definitiva cómo será esa nueva PAC del 2023 Además quiero señalar que es un placer compartir cartel también con componentes de primer nivel en este asunto con una data de experiencia y con mucho rigor profesional como se ha demostrado Mi primer contacto con la PAC data del año 92 y más concretamente en el 93 cuando se empezaron a tramitar como decía Jesús también en su intervención en papel yo tenía 12 años y mi padre agricultor de tierra de campos empezaba a explicarme que Europa pues había empezado a conceder unas ayudas para compensar la pérdida de rentas del sector como bien decía también su intervención Jorge y pretendían pues conseguir unos objetivos estratégicos y modernizar la agricultura pero bueno para aquel entonces yo no entendía muy bien lo que mi padre me quería decir pero eso no era importante por el tono en que lo contaba eso no era importante y aún guardo esa solicitud de ayuda para el año 93 de mi padre lo que no sabía por aquel entonces es que la PAC concepta como la llamaban en mi pueblo en Paredes de Nava era que iba a tener tanta trascendencia y que ayudaría a desarrollar y modernizar la actividad agraria que era nuestra forma de vida y nuestro sustento familiar por cierto algo bueno hemos hecho los agricultores de mi pueblo de Paredes de Nava y que ayer bueno habéis visto que se publicó una noticia en la que Nazaret Mateos agricultora de Paredes de Nava ha ganado el primer premio europeo a la innovación de mujeres agrarias con una bueno una explotación de setas bueno volviendo a la PAC ahora es uno de los ejes centrales de mi actividad siendo tramitador de la PAC desde hace ya más de 10 años colaborando con la formación de mis compañeros en mi organización y bueno ¿quién me lo iba a decir después de 19 años? En la Banca Agro como ya ha dicho nuestro director Jesús Comarro al que agradezco también su apoyo y que está aquí presente apoyando al sector primario en Castilla y León y en la provincia de León somos muy conscientes de la importancia que tienen estas ayudas para los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma y como no de la provincia de León como bien decía en su exposición el tema central de este foro es parte esencial de nuestra estrategia de especialización sectorial y eso lo ha tenido muy claro siempre en nuestra alta dirección en el que siempre ha querido que las personas del banco que más saben de un determinado sector fueran los interlocutores válidos de esos clientes de ese sector y con ello tratamos de mejorar nuestra relación diaria con nuestros clientes tratando de presentar de prestar perdón el mejor servicio y aportando valor que al final es lo más importante la PAC se pone un trámite muy importante como acabo de decir para todos los clientes agricultores y ganaderos de nuestra entidad y nuestra labor es ayudarles de la mejor manera posible en la gestión de las solicitudes de tal manera que sea un trámite sencillo como bien decía también antes Jorge sin errores que les podamos asesorar lo que necesiten y como no poderles dar liquidez anticipando esas ayudas en un plazo muy corto y con la mayor de las facilidades para todo el mundo que lo necesite como entidad también realizamos un importante esfuerzo para ofrecer el mejor servicio al sector en la presente campaña en el 2021 que acaba de iniciarse hemos impartido ya 160 horas de formación entre actualización e iniciación a un equipo de 44 tramitadores contamos también con 42 oficinas tramitadoras para facilitar estas gestiones a nuestros clientes a lo largo de toda la geografía por lo que respecta a la operativa contemplamos también protocolos de tramitación tanto a distancia combinados con la tramitación presencial en oficinas para tratar de dar el mejor servicio a nuestros clientes incluso en escenarios como en la actual de pandemia que supone una especial complejidad como todos bien sabemos me gustaría comentar además de contar con oficinas y gestores especializados como os estaba comentando tenemos una oferta sectorial con diversidad de productos adaptados al cliente agro para poder financiar sus inversiones necesidades de liquidez o cualquier otro servicio de bancas seguros además de todo ello y como novedad aquí sí que me gustaría resaltarlo vamos a poner a disposición del sector una línea específica de anticipos de las ayudas de PAC para esta campaña de 2021 en el que dos de cada tres clientes de Banca Agro es decir dos de cada tres clientes de Banca Agro beneficiarios de ayudas PAC tienen a disposición financiación ya preautorizada con un importe máximo de hasta 100.000 euros para anticipar las ayudas de la PAC y para la contratación de seguros agrarios un poco lo que decía también Jorge de entidades que apuesten y que sigan actualizando su gama de productos para ser ágiles y darle el mejor servicio y crear valor a nuestros clientes solo con acudir a una de nuestras oficinas y solicitarlo podrán disponer de esta liquidez con un trámite muy sencillo también como mencionaba podrán financiar las primas de seguros agrarios sin intereses y con una pequeña comisión de formalización también además de esta amplia gama de productos de Banca Seguros que os comentaba que tenemos dentro de nuestra oferta sectorial también disponemos de otros productos asociados pues a la firma de convenios con organismos oficiales como son el ICO tan importancia en este último año SAECA las SGRs como Iberaval y quiero hacer una mención especial también al instrumento financiero de gestión centralizada por su interrelación con el fondo FEDER ya que colaboran y participan tanto el ministerio el mapa como la junta de Castilla y León es una herramienta muy utilizada por nuestro equipo y que se trata de dar soluciones de financiación a proyectos de inversión y de circulante con plazos muy amplios con posibilidad de carencias y además cuenta con el aval del PDR hasta el 80% del importe de las inversiones por lo tanto hay que poner en valor este tipo de iniciativas y de herramientas que nos ayudan a sacar adelante proyectos en la línea de lo que decía también Jorge de modernización y de desarrollo de regalíos también tengo que señalar la importancia de firmas de convenios de colaboración con los principales agentes de sector ya no solo administraciones sino también como los sindicatos agrarios cooperativas y demás colectivos con los que interrelacionamos colaboramos estrechamente para defender y ayudar al agro en la comunidad autónoma por último quería señalar la importancia que ha tenido también y que está teniendo que tendrá la nueva PAC en el desarrollo en la modernización en la innovación en la mejora de las explotaciones la viabilidad de las mismas como también decíamos antes Juan Pedro y Jesús y Jorge perdón la sostenibilidad que también señalaba el director de Banca Agro Jesús Comarro nuestra aportación hablo del sector y de los interlocutores que interaccionamos en él nuestra aportación es fundamental para conseguir los fines marcados por la Unión Europea que también mencionaba antes Susana y detallados lo que hemos comentado de la granja de la mesa de la biodiversidad de todo lo que hemos comentado anteriormente y que cada vez seamos más conscientes de disfrutar de un planeta cada vez mejor pero sin olvidar lo que decía Juan Pedro que si no damos viabilidad a las explotaciones no vamos a poder dar viabilidad al ecosistema y bueno hay que realizar como decíamos prácticas agroambientales cuyo fin sea conseguir esos objetivos que nos decía Susana y debo volver a reseñar también la aportación de estos fondos a fijar población en los municipios crear prosperidad desarrollo y damos por el rural y ya por último antes de cerrar mi participación y bueno ha salido un poco en varias intervenciones tanto de Juan Pedro como de Jorge de cara a abrir el siguiente bloque de preguntas y debate con el permiso de Joaquín me gustaría sacar a colación el tema que preocupa mucho a los agricultores de la provincia y es precisamente uno de los asuntos que si no me equivoco estará dentro de la parte de la venta básica de oligar cumplimiento dentro de la nueva PAC corregidme si me equivoco la necesidad de rotación de cultivos como bien decíais algo normal y lógico de cualquier explotación pero la preocupación viene por el porcentaje que se establecerá en el límite máximo de cultivo principal que se habla ya de que se va a reducir de 75% actual al 50% con la nueva reforma que ya sabes si esto es cierto si ya está decidido y de ser así pues como también mencionó Juan Pedro que será un problema en la provincia pues como sabemos uno de los cultivos predominantes en León es el de maíz y sobre todo pues en zonas modernizadas como también hemos mencionado de regadío donde se conoce perfectamente el cultivo se rentabiliza su plantación aporta viabilidad a las explotaciones para afrontar esos planes de modernización de regadíos de los que tanto hemos hablado de maquinaria de esa tecnología que también mencionaba Juan Pedro Medina de desarrollo de explotaciones y de producción de un cultivo del que si no me equivoco somos deficitarios en España y somos importadores bueno ahí lo dejo vale muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para muchas gracias muchas gracias Alfonso yo creo que ahí ha quedado una pregunta en el aire y no sé si Susana, Umares o Juan Pedro en medida quieren contestar a la pregunta o si no haremos una última intervención cada uno porque nos hemos comido prácticamente la hora que teníamos prevista de duración Susana, Juan Pedro alguno de los dos quiere contestar a la pregunta que ha dejado en el aire Alfonso no pues si bueno si bueno es que quería comentar es una pregunta como muy muy técnica muy concreta estoy tratando porque evidentemente en mi cabeza no tengo toda la negociación todos los porcentajes todos los requisitos todas las medidas la versión de la comisión la versión del Parlamento Europeo entonces la verdad es que no no tengo ahora mismo la respuesta pero en el caso de la rotación de cultivos que si bueno se integra en la condicionalidad reforzada la anterior diversificación que era año a año y ahora parece ser que efectivamente como decía Juan Pedro va a ser una rotación lo que al menos el Consejo está planteando es que se vamos que se establezca exactamente en los mismos términos y con las mismas excepciones con los mismos umbrales y porcentajes que actualmente tiene la medida de greening de diversificación esa es la posición del Consejo que está recogida en su acuerdo es la que estamos defendiendo como ya he dicho antes en mi presentación es uno de los elementos de discrepancia con el Parlamento el Parlamento tiene otros requisitos y bueno el resultado final no lo sabremos si todo va según lo esperado hasta mayo y bueno pues lo único que puedo decir es que en este sentido el Consejo y España como parte del Consejo va a estar defendiendo pues que que estos requisitos sean como digo lo lo más parecido a al actual al actual greening y no sé si Pedro quiere añadir algo más complementar o matizar sí gracias no es es una cuestión que todavía no está definida en términos porcentuales la rotación es una la rotación que va a ser la beca anocho es obligada en lugar en lugar de la diversificación del greening se habla de rotación aunque últimamente también se habla que podía ser sustituida también por la alternancia de cultivos la alternancia es un año la rotación es la continuación en el tiempo que una parcela de maíz no puede ser maíz al año siguiente no está fijado cuánto hay que rotar no está todavía y tampoco está esa cifra que hablabas del cultivo mayoritario yo creo que la has buscado del otro procedimiento que es el ecoesquema de rotaciones el ecoesquema 3 concretamente los ecoesquemas tienen que ir por encima de la línea base y en ese ecoesquema que me atrevo a decir que es un sudoku y es un sudoku que vaya a la página del ministerio y lo vea la página del ministerio está de verdad que tengo que agradecer que hay mucha información en la página del ministerio muy bien estructurada y ahí lo pueden leer los que sean más curiosos pero es un sudoku y ahí es donde sí se dice que para cogerse ese ecoesquema el cultivo humanitario creo que lo fijan en el 50 y otras cuestiones es un sudoku y también de ahí se desprende pero en el ecoesquema que para ser beneficiario de ese ecoesquema habría que rotar todos los años todas las parcelas con una reserva de un 10% o sea en una exploración de 100 hectáreas 90 es un sudoku y espero y se lo traslaba a Susana que es la que respira del ministerio que no tomemos ejemplo de algunas propuestas que he leído de rotación básica por ejemplo de Alemania que Jorge hacía referencia no tomemos ejemplo porque iremos mal yo espero que la rotación básica sea muy básica muy básica lo que es aleatorio y no alcance y ya me atrevo a anticiparme ni siquiera el 20% de la explotación anualmente que se rote eso daría para que en 5 años o en más si tengo que decir una cifra inferior vale se rotará la explotación completa es que poner puertas al campo es difícil cuando en León modernizan las zonas e implantan un pivo o implantan una cobertura y después les decimos a dibujar quesitos se hace desde los despachos pero hay que ver como para mí personalmente creo que es más interesante analizar si en el conjunto de un territorio amplio hay problema de verdad de diversidad de cultivos o de otra cuestión que luego claro lo más fácil de cumplir es que agricultor por agricultor y los agricultores grandes no los pequeños cumplan individualmente la suma de las partes es el todo pero eso es lo fácil ya en el pago verde he sido muy crítico y luego se ven estudios lo bueno que ha sido el pago verde pero ¿quién ha hecho el pago verde de verdad en Europa o en España? las explotaciones de más de 30 hectáreas y las primeras de más de 30 hectáreas están en Castilla y León en España también en otros territorios pero principalmente en Castilla y León hay zonas por ejemplo Asturias que es vecino que no había ni un solo agricultor que tenía que cumplir con condiciones de pago verde por lo tanto se hace política de los despachos y algunas veces medidas de café para todos bueno dirigidas a los más grandes perjudican los modelos de verdad competitivos profesionales y los que sostienen el territorio lo demás es eso política de despacho y luego es increíble que en dos o tres años de Greening se saquen conclusiones de lo bueno que ha sido y lo que estamos ganando estaremos en el reino en Castilla y León porque somos los que hemos hecho Greening otros países no lo han hecho y yo no lo veo así no lo veo o sea que es mucha cosa la teoría y otra cosa la práctica gracias por Pedro lamentablemente nos hemos quedado prácticamente sin tiempo entonces os voy a pedir a cada uno de vosotros una última intervención apenas un titular un minuto para hacer un pequeño resumen de lo que de las intervenciones y de lo que hemos tratado de explicar sobre la PAC la nueva PAC en Castilla y León fundamentalmente no sé por qué ordenarlo para luego darle la palabra el último a Jesús con Barro para que cierre la jornada Jorge por ejemplo Sí perdona que chufo ¿se me oye? Sí, sí perfectamente Joaquín bien nada simplemente decir que estoy de acuerdo totalmente en todo lo que habla Juan Pedro respeto lo de Susana también el titular mío sería no pongamos puertas al campo hay que producir hay que simplificar las cosas en la agricultura la agricultura productiva respetando el medio ambiente pero eso de de la rotación ya hacemos tres cultivos lo que se necesita he de comentar que yo aparte de presidente de la comunidad de los payuelos soy tenemos una explotación agraria en zona desfavorecida concretamente en Joría de las Matas donde soy yo tenemos una sociedad cooperativa que se llama Jorzaima y manejamos bastante terreno tanto en secano como en regadío y estamos cinco personas que estamos dadas de alta y luego también damos mucho trabajo a empresas de servicios quiero decir con esto que en esta zona en estas comarcas y con la transformación en regadío pues que se van a generar riqueza que hay empresas que funcionan y que estamos generando alimentos y que riqueza y poder adquisitivo tanto a nivel de León de Castilla y León y de España muchas gracias a todos por favor gracias Jorge no sé si Alfonso o Susana o Alfonso sí por ahí Susana adelante vale bueno para mí a modo de síntesis yo destacaría por una parte que el presupuesto para la agricultura para el próximo periodo pues supone la friolera de 386.731 millones de euros y que supone más de un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea destinado al sector agrario y que no hay ningún otro sector en la Unión Europea que reciba esa cantidad de fondos y ese apoyo yo creo que es lógico primero que hay una cierta complicidad en la gestión de todo este volumen de fondos y que la sociedad que es finalmente quien está financiando todo esto el contribuyente europeo quiera que ese dinero se dirija y se oriente hacia la consecución de unos objetivos bueno pues que se consideran importantes prioritarios como es el cambio climático el cuidado del medio ambiente la sostenibilidad dicho esto la sostenibilidad tiene y desde el ministerio es lo que estamos defendiendo hay que cuidar la sostenibilidad ambiental y también la social y la económica entonces estamos trabajando para conseguir un modelo que permita que estas tres vertientes de la sostenibilidad lógicamente pues puedan convivir porque como antes ha dicho creo que Pedro pues sin sostenibilidad y viabilidad económica tampoco es factible el futuro del sector agrario y por último solamente recordar como también ha dicho Pedro y se lo agradezco que la web del ministerio tiene mucha información acerca de las propuestas y de bueno el trabajo que se está realizando al final de mi presentación he incluido el enlace de internet a donde se encuentra toda esta información y ahí por ejemplo se ha solicitado información acerca de las propuestas de ecoesquemas pues ahí están los nueve o nueve perdón ecoesquemas que por el momento sobre los que se está trabajando actualmente y bueno pues debido a que tenemos un tiempo limitado no no ha sido posible desarrollarlo más pero ahí se puede encontrar mucha información por mi parte gracias muchas gracias Susana Alfonso sí un poco en línea de lo que ha dicho Susana tiene toda la razón y lo que han comentado también antes los anteriores ponentes tenemos que hacer una PAC sencilla pero claro también no por hacer la cadena más verde y más preocupada por el medio ambiente que es lógico que esa preocupación exista pero hay que hacerla viable porque si no pues será muy complicado que tengamos un planeta verde si luego no hay actividad no hay alimentos y os recuerdo lo que hemos vivido en este estado de pandemia la importancia que ha tenido el sector agro para abastecer a toda la población y que las cadenas de suministros no han parado imaginaros lo que pasó con las mascarillas o con otros productos que no éramos productores que teníamos que buscarlos fuera en una pandemia mundial que era súper complicado entonces Europa también tiene que poner el foco en intentar compaginar ese fin medioambiental y agroclimático con la viabilidad de las explotaciones y como decía Juan Pedro con eso que las explotaciones de Castilla y León son viables pero claro no me pongo muchas trabas porque al final dejarán de serlo y tengamos que volver a tener que importar otros productos como por ejemplo lo que hablaba antes del maíz bueno sea lo que sea y para terminar ya ahora en Caracol siempre estaremos ahí para apoyar tanto a administraciones como a los agricultores y ganaderos para hacerlo lo más sencillo posible y tratar de financiar todos los proyectos viables para sacar adelante y de la mejor manera posible muchas gracias gracias Juan Pedro titular cortito muy rápido uno me lo ha pisado Jorge la PAC tiene que ser necesariamente una política de rentas continuar siendo una política de rentas segundo simplificación es un proyecto viejo yo era era optimista de que íbamos a llegar a una PAC como el borrador de Hacienda y todavía sigo siéndolo pero los ecosquemas no lo complica pero sigo siéndolo y tercera reflexión que algunos artículos siempre lo digo tenemos que reflexionar y volver a un modelo de PAC que vuelva a primar la producción sostenible que sea rentable atractiva y de imagen del sector un modelo productivista no un modelo de extensificación o de desidentificación de la producción lo he dicho en varios artículos y lo seguiré en mi empeño como la comisión yo con lo mío Gracias Gracias Juan Pedro Por último para despedir la jornada Jesús Conbarro director de Abanca Águero tienes la palabra Gracias Joaquín Bueno pues yo destacaría sobre todo la importancia de la colaboración público-privada aquí hablamos de algunas cuestiones en ese sentido evidentemente la próxima reforma de la PAC incorpora retos importantes pero creo que también oportunidades yo creo que en ese camino de la colaboración público-privada pues todos podemos aportar yo como ejemplo destacaría el instrumento financiero de gestión centralizada en Abanca en concreto en Castilla y León ha sido la primera comunidad donde lo hemos puesto en marcha los resultados están siendo muy satisfactorios y yo creo que esas son las líneas de trabajo que debemos de tratar potencial y en esa línea pues hoy es destacar también esta jornada tratando de anticiparnos a esos posibles cambios y que yo creo que aportan al sector y lo decía también Alfonso y lo trasladamos en más de una ocasión nuestra intención seguir siendo un socio de referencia para el sector en particular en el territorio de Castilla y León con sus particularidades como es el caso del regadío como se mencionó o incluso pues como bien indicaba Alfonso facilitando el anticipo de las ayudas de la PAC y de la financiación de seguros agrarios con propuestas como la que detalló Alfonso con preconcedidos preautorizados perdón donde dos de cada tres beneficiarios de las ayudas de la PAC en Castilla y León pues podrán tener el acceso a ese anticipo pues con un mero trámite tratando de facilitar la gestión en línea con lo que contaban con lo que planteaban el resto de ponentes y por mi parte nada más que decir daros las gracias la enhorabuena por esta jornada pues también organizada y por la calidad de las ponencias Pues muchísimas gracias Jesús muchas gracias a Banca por haber colaborado en esta organización de jornada con Diario de León muchas gracias a Susana Humanes focal asesor de la subdirección general de la administración de políticas agrarias y del Ministerio de Agricultura gracias a Juan Pedro Médica director general de la PAC en la Junta de Castilla y León a Jorge Fernández presidente de la Comunidad de Artes de los Pañuelos a José García por supuesto y a todos aquellos que han estado enganchados a esta jornada de diario de león.es y a todos aquellos que mañana en la edición de papel en la edición tradicional de Diario de León quieran asomarse a la PAC y a sus condicionantes para ese futuro de Castilla y León que es tan importante y tan potente en el sector privado nada más muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias hasta